¿Qué es el abandono del gobierno estatal panista? Entonces sí estamos orgullosos de lo que hemos ido haciendo, pero estamos conscientes de que nos falta mucho por hacer. Por un lado, tenemos el abandono del gobierno estatal panista, que ahorita vemos dos datos, un dato que yo no conocía. Yo me lo he pasado presumiendo que nosotros, al terminar esta administración, habremos repavimentado 300 cales y el Estado 30 cales. Nada más que con la diferencia de que ellos tienen 10 veces más dinero que nosotros. Y Juárez es el que más produce. Y la verdad es que eso es algo muy lamentable. Praticado ahorita con el diputado Oscar Avicca y decíamos, seguramente en el tema de escuelas también. Hemos entrado a 400 escuelas y probablemente el ICHIFE haya entrado a 40. Otra vez, 10 a 1 el principio contra el Estado, pero con 10 veces menos dinero. O sea, no están en el tiempo de escuelas. Y el dato que vimos ahorita que nos presentaba la maestra Reyes es, no sabía yo, que teniendo el 40% de los alumnos, tenemos el 16% de las escuelas. Entonces, por un lado tendremos que revalorar esta relación con el Estado y al final hablaré de esto. Pero también estoy muy optimista. Lo que hemos hecho, que es histórico, que tenemos récords en todo, y si hablamos de educación, quizás es el récord más contundente. Yo les puedo asegurar que en la historia de Ciudad Juárez, ningún gobierno municipal ha invertido en la educación como lo ha hecho el nuestro, que estuve encabezando hasta hace unos cuantos días. Y tenemos que seguir con esa ruta, pero tenemos también que exigir más. Y yo platicé con la doctora Chemo, y yo le decía, y hablaba de esta realidad, y ella me decía, preséntame el proyecto. Esta es otra de las razones por las que yo me siento optimista. No vamos a bajar el ritmo, ni vamos a dejar de tener los récords. Nuestro reto es un comité, nuestros propios récords en la próxima administración. Pero, la idea es... ... ... ... ... ... ... ...